Después de recorrer la cola, hablo con ustedes. Esta vez la cola la recorrí con el corazón, porque estoy un poquito lejos y no puedo compartir con ustedes este momento tan lindo. Este momento en que ustedes están caminando hacia la imagen de San Cayetano. ¿Para qué? Para encontrarse con Él, para encontrarse con Jesús. Pero hoy el lema de esta peregrinación, lema elegido por ustedes, seleccionado entre tantas posibilidades, hoy el lema habla de otro encuentro y dice, con Jesús y San Cayetano vayamos al encuentro de lo más necesitado. Habla del encuentro de las personas que necesitan más, de aquellos que necesitan que les demos una mano, que los miremos con cariño, que compartamos su dolor, sus ansiedades, sus problemas. Pero lo importante no es mirarlos de lejos o ayudarlos desde lejos. No, no. Es ir al encuentro. Eso es lo cristiano. Eso es lo que nos enseña Jesús. Ir al encuentro de lo más necesitado. Como Jesús iba siempre al encuentro de la gente. Él iba a encontrarlos. Salir al encuentro de lo más necesitado. A veces yo le pregunto a alguna persona, ¿Usted da limosna? Me dicen, sí, padre. Y cuando da limosna, mira los ojos de la gente que le da la limosna. Ah, no sé, no me di cuenta. Entonces no lo encontró. Le tiró la limosna y se fue. Cuando usted da limosna, ¿toca la mano o le tira la moneda? No, le tiro la moneda. Y no lo tocaste. Y si no lo tocaste, no te encontraste con él. Lo que Jesús nos enseña es primero encontrarnos y en el encuentro ayudar. Necesitamos saber encontrarnos. Necesitamos edificar, crear, construir una cultura del encuentro. Tantos desencuentros. Líos en la familia, siempre. Líos en el barrio. Líos en el trabajo. Líos en todos lados. Y los desencuentros no ayudan. La cultura del encuentro. Salir a encontrarnos. Y el lema dice, encontrarnos con los más necesitados. Es decir, con aquellos que necesitan más que yo. Con aquellos que están pasando un mal momento. Peor que el que estoy pasando yo. Siempre hay alguien que la pasa peor, ¿eh? Siempre. Siempre hay alguien. Entonces yo pienso, estoy pasando un mal momento. Vengo a la cola para encontrarme con San Cayetano y con Jesús. Y después salgo a encontrarme con los demás. Porque siempre hay alguien que la pasa peor. Con esos es con quienes nos debemos encontrar. Gracias por escucharme. Gracias por venir aquí hoy. Gracias por todo lo que llevan en el corazón. Jesús los quiere mucho. San Cayetano los quiere mucho. Solamente le pide una cosa. Que se encuentren. Que vayan, busquen y encuentren al que más necesita. Pero solos no, con Jesús, con San Cayetano. Voy a convencer a otro que sea católico. No, no, no. Vas a encontrarlo. Es tu hermano. Eso basta. Y lo vas a ayudar. Lo demás lo hace Jesús, lo hace el Espíritu Santo. Acordate bien. Con San Cayetano, los necesitados, vamos al encuentro de los más necesitados. Con Jesús, los necesitados, los que más necesitan, vamos al encuentro de los que más necesitan. Y ojalá Jesús te vaya marcando el camino para encontrarte con quien necesita más. Y tu corazón, cuando te encuentres con aquel que más necesita, se va a empezar a agrandar, agrandar, agrandar. Porque el encuentro multiplica la capacidad del amor. El encuentro con otro agranda el corazón. Animate. Solo no sé cómo hacerlo. Pero no, 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 con Jesús y con San Cayetano. Que Dios te bendiga y que termines bien el día de San Cayetano. Y por favor, no te olvides de rezar por mí.